Bueno, pues bienvenidos hoy aquí a Las Lindes otra vez y estamos ya en el segundo año de Las Lindes, o el segundo curso que empezamos hoy. Yo no me quiero extender mucho, solamente quería, bueno, pues para la gente que a lo mejor es la primera vez que venís, aunque a lo mejor nos habéis seguido por vídeo, ¿no?, este curso, bueno, durante todo el año pasado, el año pasado, ahora, hace un año, comenzamos Las Lindes, que es un grupo de investigación que comenzamos con la idea de comenzar a construir comunidad educativa en torno al centro o en torno a Las Lindes y trabajar en temas o empezar a investigar entre la teoría y la práctica sobre líneas de pedagogías críticas, ¿no?, y de producción cultural, ¿no? En este sentido, durante todo el año pasado, lo que hicimos fue poco a poco ir construyendo esa comunidad, porque como todos sabéis, trabajar en educación es una cosa de tiempo y es una cosa de energías y de sinergias, de construir comunidades en el tiempo, ¿no? Entonces, el año pasado trabajamos en, o nuestra intención, fue comenzar a construir esa comunidad y la mejor manera de hacerlo nos pareció en torno a textos, que nos parecía que podían constituir, construir un vocabulario común sobre el que trabajar o sobre unos referentes que compartir, nos parecía que para tener comunidad tienes que compartir algo, ¿no?, o también compartir un lenguaje, y esos textos los alternamos con distintas acciones que estaban más vinculadas a la práctica educativa, o bien invitamos a colectivos que vinieron el año pasado a presentar sus trabajos, o también alguno de los compañeros que venían a Las Lindes presentó también sus proyectos suyos, ¿no? Y tuvimos una sesión de taller, ¿no?, una sesión de taller que nos ha servido, junto con la evaluación que hicimos al final del año pasado, para repensar un poco qué queríamos, en base a todo lo que habíamos hablado en las sesiones, qué queríamos hacer, qué queríamos construir en este segundo año de Las Lindes, ¿no?, que tiene mucho que ver con el año anterior porque es una continuación. Y yo creo que, básicamente, esto, ¿no?, este es como el punto de partida para este año, ¿no?, para continuar trabajando y en este año nuestra intención sí que es un poco más bajar de esa teoría o de esa construcción de comunidad a la práctica, ¿no?, y trabajar desde la práctica o analizar desde nuestras prácticas cómo es nuestro trabajo. Entonces, yo creo que si queréis pasar a… Sí, solo decir a los que estáis viniendo nuevos este año que las sesiones del año pasado están colgadas en la página web y podéis verlas. Y los textos, algunos se pueden descargar directamente de Las Lindes, de la página web, y otros hay que irse al blog de Surearse para bajarlos. Ahora mismo tenemos un fallo con un link, pero se va a solucionar rápido. Así que si veis que uno no descarga, la semana que viene, como tarde, estará operativo. También que las sesiones de lectura eran de lectura participativa y colectiva y que esas sesiones van a seguir dándose, que este trimestre la tercera sesión será de lectura. No os decimos todavía cuáles. Hay una… bueno, una… no sé cómo decirlo. Tenemos la intención de que, en vez de ser la lectura enfocada a un autor, como hicimos el año pasado, seleccionar en las lecturas un autor y fragmentos de trabajos o propuestas de textos de ese autor. Lo que nos habíamos planteado es este año agrupar más las lecturas en torno a distintos temas y hacer selección de fragmentos de distintos autores. Entonces, que nos sirva como también una especie de lectura comparada de varias propuestas en torno al mismo tema. Entonces, la primera lectura será en diciembre. Ya os daremos las referencias en la siguiente sesión. Y luego tendremos sesiones de trabajo conjunto, que ahora pasamos a explicar cuál es la propuesta de esa investigación colaborativa. Y, por otro lado, también nos gustaría que hubiera alguna sesión para compartir materiales que nos funcionan en los distintos ámbitos educativos en los distintos ámbitos educativos en los que cada cual trabajamos. Ponerlos, digamos, hacer una… pues eso, una apuesta en común de materiales que nos parecen interesantes traer y ponerlas al alcance de los demás y explicar por qué esos materiales que no son nuestros o no son autogenerados, pero si no funcionan en nuestros entornos. Entonces, a lo mejor una sesión o dos, ya veremos también, las dedicaremos a esto. Y también, a lo mejor, surge como el año pasado la necesidad de hacer algún taller de un sábado o algo por el estilo. Pero eso ya un poco en función de cómo vayan desarrollándose las sesiones. Entonces, si queréis, pasamos a explicar ya cuál es la propuesta de investigación. ¿Primero la propuesta y luego los ejes? Yo creo que sí. Sí, porque… Sí. Bueno, pues la mecánica, en el fondo, es bastante sencilla. Del taller que hicimos el pasado curso, pudimos extraer, y ya comentamos en la sesión de cierre del curso pasado, una serie de ejes temáticos. Entonces, evidentemente, a través de lo que pensamos y de lo que hacemos en el aula o nuestra práctica educativa, hay una serie de temas que nos interesan. Y, como ha dicho Pablo, el ejercicio, digamos, este año sería pasar de esa teoría o de esa reflexión a la práctica. En cómo medimos y pasamos esa distancia entre lo que decimos que queremos hacer y lo que realmente hacemos. Y cómo modificamos, o sea, hasta qué punto, a lo mejor, estar aquí en las lindes se ha modificado nuestra práctica y cómo puede modificarla en el futuro. Entonces, en primer lugar, ahora presentar a Virginia cuáles son esos ejes. Hay como dos o tres bloques principales. Entonces, tendríamos que reflexionar sobre, bueno, de alguna manera, qué estamos haciendo ya, qué tiene que ver con esos ejes, ¿vale? Y luego nos pondremos una serie de tareas, ¿vale?, relacionadas con el eje o los ejes elegidos. Y vamos a llevar a la práctica esas tareas, ¿no? Vamos a llevar a la práctica esas tareas, vamos a compartirlas. Ahora, luego os explicaremos un poquito, porque lo que es la dinámica lo dejamos para después, ¿no? Sí. Mejor. Bien, entonces, en realidad, como decía, es muy sencillo, simplemente llevarlo a la práctica, compartirlo y ver cómo enriquecemos esas prácticas, cómo acertamos, nos equivocamos y compartimos colectivamente tanto los acertos como los errores. Bueno, lo sumiendo sería eso. Digamos que, como la parte de nuestra práctica en el ámbito de la educación, sea cual sea, se está desarrollando de una manera cotidiana, es llevar a investigación o poner una investigación conjunta en esa práctica diaria y luego hacer sesiones de trabajo donde, de alguna manera, nos ponemos tareas para llevar a cabo y también compartimos los resultados de esas tareas, vemos qué funciona, qué no funciona y hacemos un registro de manera cotidiana que luego nos permita traer aquí, poner en común y seguir autodiseñando tareas entre todos. O sea, el tema es que nosotros hacemos una propuesta dinámica que esperamos que sea efectiva, pero que también suponemos que se puede variar en función de cómo vaya desarrollándose el trabajo. Bueno, mi nombre es Virginia, veo también caras nuevas y me alegra también muchísimo. Yo no sé si a partir de la carta, que yo la veo casi como una carta que enviamos, os ha suscitado curiosidad, os parecía todo muy condensado, no sé, también podemos, esto lo podemos comentar. A mí me gustaría leer y hacerlo literalmente uno de los párrafos de esa carta que os hemos enviado para iniciar, pero también para tener conciencia de lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a ir construyendo poco a poco. Hay una intención, una tarea, una propuesta, pero creo que también es muy importante dejar sobre la mesa que lo vamos a ir construyendo y que se va a ir haciendo poco a poco y en el hacer con sus aciertos y también con sus errores. Y me gustaría leer este párrafo para también desarticularlo en lo compacto que es y a continuación también confrontar esta lectura con una pequeña lectura, en este caso un pequeño poema de Raymond Carver. Los ejes para este trabajo de investigación participativa y colaborativa que hemos extraído del diagrama que compusimos en el mes de abril, aquel taller que hicimos, son emancipación barra adaptación, autoridad, coma, imaginarios experimentales y las experiencias como lugares de aprendizaje. La emancipación del conocimiento y los conflictos de aprendizaje frente a las distintas formas de autoridad social y la estratificación del saber barra poder. Debatir y reflexionar sobre el papel de las políticas educativas y de la cultura a través de estos ejes de trabajo, al mismo tiempo que pensar la relación tanto teórica como práctica de las prácticas culturales transversales emergentes en el campo de lo social. Los imaginarios y la experimentación como un proceso de experiencia, lugares comunes y cambio inestables, así como la necesidad de replantearse esos lugares comunes, las formas de entender y trabajar en educación en relación tanto a jóvenes como a adultos y mayores. La imagen y la generación de representaciones, autorrepresentaciones y la construcción de otros imaginarios en el día a día. Bien, esta cuestión de la enunciada así de la emancipación y la autoridad estuvimos viendo en las distintas lecturas del año pasado cómo aparecía. En realidad, la traducción que queremos hacer, o digamos la herramienta o ese interface que nos ayudaría a desvelar cuáles son los mecanismos de autoridad y emancipación que la práctica educativa que la práctica educativa estamos llevando a cabo o que detectamos, sería precisamente proponer un tipo de metodología más vinculada con la práctica. Es decir, no buscar las prácticas fuera, sino ver en la práctica del día a día qué hacemos, cómo lo estamos haciendo. Y de ahí surge esa idea de llevar un registro, una especie de diario o cuaderno de viaje a partir de distintas tareas que desde la observación inicialmente nos podríamos proponer. Las tareas las podemos pensar, nosotros hemos pensado unas, pero pueden ser tantas como vayamos proponiendo, incluso hacer una bolsa de tareas a través de la observación. Pondremos un ejemplo, el silencio, observar el silencio, observar el espacio, observar la gestualidad, el cuerpo. Las tareas pueden ser muchísimas en la práctica, en esa forma de hacer. Bien, a ese eje tendríamos el otro eje que sería adaptación, emancipación, vinculado a lo que son los imaginarios experimentales. Es decir, intentar trazar en la propia experimentalidad, en la propia ruptura de esa linealidad mal entendida de lo que supone la transmisión del conocimiento. Es decir, como mera transferencia, romperlo también y crear disrupciones, interrupciones, etc. Es aquí, en este punto, cuando quisiera leer el poema de Raymond Carver que se llama El aro del atón. El aro del atón, yo no sé si recordaréis en los antiguos tíos vivos, por lo menos en los años 80, aquí existían, tú tenías que pasar en el tío vivo con una especie de palo para agarrar y el gran acierto era introducir el palo en el aro del atón y llevártelo. Eso te daba la posibilidad de tener un premio, una vuelta más en el tío vivo. Bien, quiero leerlo y plantearos los distintos aros que precisamente esa forma de autoridad invisible disemina de una forma muy sutil a la hora de plantearla incluso como propia emancipación o como premio. Se llama así, El aro del atón. ¿Qué habrá sido de aquel aro del atón que había en los tíos vivos? El aro que las niñas y los niños, pobres pero felices, agarraban justo en el momento mágico. Pregunté por ahí, ¿sabes algo del aro del atón? Le pregunté a mi vecino, le pregunté a mi mujer, incluso le pregunté al carnicero. Creo que es extranjero y algo sabría. Nadie sabía nada, al parecer. Entonces le pregunté a un tipo que solía trabajar en una feria ambulante. Hace años me dijo, era diferente, montaban incluso los adultos. Se acordaba de una mujer joven de Kansas, era agosto. Le daba la mano al hombre que montaba el caballito de al lado, que tenía bigote y era su marido. La mujer reía sin parar, me dijo. El marido también se reían, aunque tenía bigote. Pero esa es otra historia. Nada me dijo acerca del aro del atón que había desaparecido. Bueno, en este trabajo de observación de las pequeñas cosas, de lo mínimo, de los mecanismos, incluso casi que quedan ocultos o desaparecen, es donde podríamos ubicar esta propuesta. Bueno, pues para esta primera sesión, aparte de esta introducción, la propuesta es que nos dividamos ya en tres grupos, que no son tres grupos que vayan a ser necesariamente fijos para todo este curso. A lo mejor en algún caso sí, a lo mejor no. Y de todas maneras, el tema de dividirnos en grupos más pequeños es por una cuestión de operatividad, de eficacia del uso del tiempo, pero sí la metodología que tenemos planteada permitirá que haya una apuesta en común al final de cada sesión de trabajo, de manera que todos los grupos sepan que se ha trabajado en el resto de los subgrupos. Entonces, la propuesta es que nos dividamos, yo creo que en tres, hoy es dos, vale, en dos grupos y que contemos de alguna manera cómo tenemos en cuenta estos ejes en las prácticas que llevamos a cabo a nivel docente o a nivel educativo, tanto como alumnos, como quiero decir que también hay aquí gente que no tiene práctica educativa, pero tiene experiencia como alumnado o como estudiante y esa también es importante. Cómo atraviesa nuestra experiencia en relación a la educación estos ejes a día de hoy. Si en el caso de gente que ya haya participado el año pasado en las lindes, si su práctica en relación a estos ejes ha cambiado de alguna manera con el comienzo de este curso y a partir de ahí trabajar en proponernos una tarea que si habíamos pensado que fuera de observación, esta primera tarea no significa que las demás vayan a ser de observación, podemos ponernos tareas de trabajo más adelante, pero para empezar, si nos parecía interesante, que nos autodiseñásemos en estos subgrupos tareas de observación que tengan que ver con estos ejes y que registremos el desarrollo de esa tarea en este tiempo que no nos vamos a ver, pero sí vamos a estar trabajando en estos cuadernos que Pablo ha conseguido para nosotros. Y bueno, que al final de la sesión de hoy tengamos un mínimo tiempo para contar un grupo al otro, qué tareas se han acordado en el grupo, también porque a lo mejor, imaginaos que yo estoy en un grupo y yo quiero hacer las tareas que se han consensuado aquí, pero a lo mejor también me interesa plantearme desarrollar una tarea de las que se han desarrollado allí. La sesión que viene comenzaremos también poniendo en común qué ha surgido de esas tareas, cómo se han desarrollado y también volveremos a autoproponer tareas que pueden ir en la misma dirección o en una dirección completamente distinta. Nosotros no sabemos ahora mismo cómo se va a plantear ese desarrollo y creo que no depende tanto de nosotros como de nosotros. Así que nos levantamos. Hay algo muy importante que sí que hemos tenido en cuenta, es que el objeto de estudio o de observación es el mismo. Entonces no es determinante ni vinculante el grupo en el que estemos hoy. O sea, hoy estamos, porque el próximo día puede que yo no venga o puede que otro no esté, entonces se pueden conformar otros grupos. Lo que se va a compartir siempre va a ser la experiencia de cada uno en su práctica y el objeto de estudio, que son estos ejes. La tarea, al fin y al cabo, es una forma de observar, observar desde un punto estos ejes. Entonces no es tan importante el estar en un grupo o en otro o que en unas sesiones, es más, yo creo que sería positivo que cada sesión, cada uno esté en un grupo, o sea, que no se compongan de la misma forma. Es la primera vez que vengo y solamente los conozco por las páginas. Aprovecho lo que has dicho de que conoces las lindes por seguirlo a través de la página, que también, aunque hoy aquí no esté gente que a lo mejor sí quiere seguir la propuesta de investigación participativa, como se va a grabar también esa puesta en común de las tareas que nos ponemos, está abierto a que alguien no venga hoy, haga la tarea en su cuaderno, eso sí, porque por internet no podemos mandar el cuaderno, y que venga a la siguiente sesión y participe de la sesión de trabajo, porque la siguiente sesión, la de noviembre, es sesión de trabajo también. Lo más probable es que ya no habéis hablado, entonces me recomiendo que sea redundante para vosotros, pero claro, yo no conozco el entorno, y sí que me gustaría que a lo mejor me hacéis una pequeña semesis de qué entorno es este, si tenéis en cuenta justamente ese entorno, o si habéis pensado a qué va dirigido, o sea, hay un público objetivo, digamos, para este taller, o da igual, o qué es lo que ha pasado en realidad, aunque no haya esa intención. Claro, bueno, no sé si, pero claro, es que no sé si para vosotros. Claro, no, 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 sí, tienes toda la razón, perdona, pues en realidad somos los que, bueno, pues somos gente interesada en la educación, y que puede ser, o sea, no está dirigido, o sea, no somos un colectivo en concreto vinculado a la educación, hay desde profesores de secundaria, no, hay por aquí, hasta educadores de museo, hasta profesoras de universidad, hasta estudiantes, entonces desde estos distintos, que eso nos parece que es mucho más rico para analizar el trabajo, no, cómo se puede analizar estos ejes que han salido, esto sí salió ya el año pasado, no, cómo se pueden analizar estos ejes desde distintos puntos de vista, no, y desde distintas posiciones en la enseñanza, no, que es como desde distintos lugares dentro de la educación, no, pero podría, podría, yo creo que lo que importa, o sea, lo más interesante es la experiencia, no, porque hay ejes como el de autoridad, que un padre o que un, alguien que esté educando a otro, o que esté participando en un proceso de aprendizaje, no, podría aportar muchísimo, no, o sea, no, no sé si esto, es decir, va a ser para encaminar la pregunta. Sí, sí, y el bueno es educación de arte o es... No, en general tiene vinculación con la imagen o con la arte, pero en realidad el año pasado poco profundizamos en temas vinculados con arte, ¿no?, y si ves los ejes, los ejes que son autoridad, o sea, habrá ejes en los que unos se sientan más cómodos y otros menos, ¿no?, son más, bastante amplios, pero sí que tienen, por ejemplo, todos los imaginarios, pero no tienen por qué ser un imaginario, solamente en imagen, ¿no?, también puede ser en poemas o en otro tipo de... Sí, más que arte, pensemos en prácticas culturales, prácticas culturales, ¿no?, aunque estemos alojados aquí, pues nos parece más amplio pensar en esos términos. Y no únicamente en educación normativa, sino en educación también no normativa, es decir, en lo que tú puedes estar haciendo a través del cine, a través de la aprendizaje, de una forma no normativa, a cómo se enseñaría lo que es el cine, precisamente, es decir, otros lugares donde el aprendizaje será sin necesaria... así que necesariamente haya un programa o un programa educativo. Yo creo que también eso es algo que hace que el grupo tenga más interés, porque temas como la autoridad, o como... bueno, pues como muchos otros de los que se han venido tocando, se desarrollan de una manera muy diferente en distintos contextos educativos, entre otras cosas, porque entran temas como la obligatoriedad de asistencia o no, porque entran cuestiones de disciplina o no, o no aparentemente, o no de la misma manera en una educación no forzosa o no obligada. Entonces, yo creo que también el intercambio ahí, a mí por lo menos, sí que me hace tomar una distancia muchas veces con respecto a la práctica educativa propia, porque problemas que uno tiende a ver desde la miopía de su propio contexto, al contrastarlo con un contexto donde la práctica educativa se da de otra manera, te ayuda también a percibir el tuyo desde una distancia y abrir posibilidades metodológicas o... Yo me gustaría recordar que en la primera sesión del año pasado, yo creo que una de las palabras que salió, no sé si os acordáis, recurrentemente era soledad, como que nos pasaba mucho, que todos estamos diciendo como esa sensación de estar sola, de no tener un espacio para discutir, para contrastar, para partir también del propio error, no solo de los aciertos, que es de donde se suele partirse, de las frustraciones, los malestares, y reflexionarlos en conjunto. Y yo creo que la propuesta del curso pasado fue intentar romper esa soledad, o sea, yo no sé hasta qué punto lo hemos conseguido, yo para mí sí la he conseguido un poco, entonces era romper esa soledad y empezar a generar un lenguaje compartido. Para mí nuestra propuesta del curso pasado era como un poco abrir boca y generar sentido común. Yo creo que todavía hay cosas que se van a poner a prueba este año, como es la posibilidad de tomar esa comunidad en un sentido más comprometido, pero no comprometido de decir tengo que, tengo que, la obligación, generar obligación, sino generar experimentación, que es un poco la propuesta de este año, no generar una nueva obligación o una nueva obligación, sino plegarnos sobre lo que ya hacemos cada cual e autoinvestigarnos, pero con otros. O sea, que es juntar la propuesta del año pasado, que es generar lenguaje común y analizar lo propio a partir del ajeno, pero al mismo tiempo nutrir la práctica educativa, no venir aquí a hablar mucho de educación y luego, sino plegarnos sobre nosotros mismos. O sea, tomar nuestros territorios como territorios de campo, de poner a probar. Entonces, en ese sentido está muy abierto, porque podemos probar muchas cosas. De hecho, probablemente no sean cosas nuevas, sino cosas que ya hacemos, pero vistas con ojos colectivos. O sea, que yo creo que es el tránsito entre el curso pasado y este, es seguir en la misma línea de esa de poner en común y extrañar lo que haces, pero al mismo tiempo no generar otro entorno, sino trabajar desde los dos entornos que ya tenemos, que son las lindes, como posibilidad de una comunidad educativa y nuestros propios espacios educativos. Entonces, es un poco lo que yo creo que, la propuesta que lanzamos este año, que es una propuesta que luego, en la medida en que las tareas están sin definir, claro, hoy hemos traído alguna propuesta para no empezar de cero. Y luego una cosa que también está en nuestra intención de este año es pugnar en todo lo posible para romper todavía la cosa de nosotras como grupo de propuesta y el resto. O sea, ir intentando quebrar eso y por eso también lo de las dinámicas de trabajo y para ir rompiéndolo, porque como que todavía cuesta y a nosotras nos cuesta como promotoras de las lindes, pero el objetivo sería, como en toda comunidad, que la comunidad gestione y construya el propio espacio. Entonces, no sé si ayuda también a reconstruir la trayectoria. ¿No? ¿Promamos los grupos o...? Sí, ¿eh? Sí. ¿De dónde tenemos? Sí. ¿Se paramos fresca o sí? ¿O no? ¿O no? ¿Sí? ¿O no me está aclarando? Sí, lo que es que es el trabajo de la... ¿No? 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 Gracias. Un pequeño contexto de intercambio. 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 Y luego por otro lado está el miedo también, que lo hemos planteado desde el punto de vista del miedo a la libertad. Desde el punto de vista del miedo a la libertad, de cómo reaccionan los alumnos, cómo reaccionamos ante los proyectos libres o las situaciones en las que no nos están marcando unas líneas claras por las que seguir. Si lo aceptamos o lo rechazamos un poco esa línea. La propuesta es que observemos los miedos que aparecen durante este tiempo y a lo mejor no sabemos si van a salir cosas muy rápidamente o es una tarea más a largo plazo. Pero de momento observar los distintos tipos de miedos con los que nos vayamos a encontrar. Si es que los encontramos o creo que sí. Yo ya tengo algunos a traer. Pues nosotros hemos hablado sobre todo de analizar cuál es el lugar de cómo se deambula el cuerpo en el espacio. El cuerpo del profesor, pero no solo el cuerpo del profesor, sino el cuerpo del resto del grupo en el aula o en el espacio donde se imparte la clase, donde se trabaja. Y también hemos hablado de, además de analizar cómo se mueve el cuerpo y cómo reacciona entre sí, también cómo se distribuye el espacio en el aula. Y entonces hemos hablado de observar cuál es nuestra dinámica del espacio habitualmente o incluso proponernos introducir una dinámica nueva y observar cómo funciona esa dinámica nueva en comparación con la habitual o no. Es decir, observar un poco la dinámica espacial en el aula y las relaciones corporales. Esa es básicamente la tarea. Pues nosotros nos ponemos en una tarea, también para vosotros, pues la dirección de las preguntas que se hacen en cada medio de la educación, tanto en el aula como en el museo. Es decir, qué intención tienes con cada una de tus preguntas. También habíamos hablado del silencio y de pensar un poco de a quién se escucha en el aula, a quién se deja de escuchar, que observemos eso. Y también el tono de voz, no solo quién habla, sino cómo habla. Sí, en la hora de dar la voz, de alguna manera simplemente necesitas al otro o le usas para llegar a donde tú quieras llegar. Y por otro lado, si el alumno o el participante en una actividad, hay situaciones en las que realmente sea un igual o hay una especie de ficción de igualdad, o qué pasa cuando esa igualdad se posibilita. Sí, cuando a ti te interesa generar una situación de igualdad, en un diálogo, primero esa igualdad realmente se da, si tú quieres. ¿A la verdad si se da o...? Es que depende si es una situación que tú has buscado, ¿vale?, o es una situación que simplemente se da en un ámbito educativo. Es que, claro, en la mesa estábamos educadores de museo, profesores de secundaria, gente que hace talleres, por ejemplo. Entonces, digamos, esas jerarquías de poder en una situación hacen que la observación sea distinta. Por ejemplo, en una situación quieres llegar a... o sea, pretendes que los alumnos sean tus iguales en el diálogo. ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, ¿vale? O qué sucede cuando tú estás en un taller y hay un alumno en ese taller que quiere ser un igual a ti y toma la voz tanto igual como tú, por ejemplo. Bueno, son diferentes situaciones sobre la toma de la voz y la igualdad, si es un diálogo horizontal de verdad o es una ficción de esa horizontalidad, bueno. ¿Nos tomamos una caña?